Siempre es un gusto muy muy grande que llegue el domingo El día de ver a la familia, el día de los abrazos El día de tantas palabras de cariño, tantas manifestaciones de amor Y hoy, mire nomás cuando cayó mi cumpleaños El domingo Así es que si para mí todos los domingos son tan felices De tantos abrazos y tanto cariño Personas de tantos años que nos hemos conocido Y cada vez nos volvemos a dar un abrazo con cariño Como la preciosa, preciosa, preciosa María Luisa Villarreal Que está aquí, que tiene reuniéndose en amistad Cuántos años, todos los años verdad con nosotros, toda la vida Gracias por todos tus abrazos, todo tu cariño Bueno, así es que ahora es doble Muchas gracias por tantas palabras De cariño, tantos deseos Tan generosos, muchísimas, muchísimas gracias Espero sus deseos se hagan una realidad Y poder ser una verdad y poder ser una bendición Más y más años, más y más esfuerzos Coronados de éxitos para la familia Amistad, así es que muchísimas, muchísimas gracias Gracias a los que pues me han dado esos abrazos Tan lindos, tan lindos, tan lindos, tan lindos, calientitos palabras Y hasta un regalo y bueno, detalles Muchas, muchas gracias No tienen que molestarse Pero, muchísimas gracias Bien Usted vino a estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? A ver, saque su Biblia para ver si es cierto Mire, es cierto Es cierto, es cierto Si vino eso Antes de empezar a estudiar la palabra de Dios Me gustaría saber quién viene esta mañana por primera vez Y está con nosotros por primerísima vez Levante su mano para yo saber Quién nos está visitando Habrá una persona con su mano Me dice, yo, yo estoy aquí por primera vez Allá veo una mano Acá está una mano Una mano de un joven Una mano de una persona Otro joven por acá Otro por allá Otro por allá Otro por allá Otro por allá Válgame, son bastantes personas que vienen por primera vez Alguien más me dice con su mano Yo, yo, yo vengo por primera vez Y yo, allá Veo otras dos manos Ah, que me está mandando un abrazo Gracias Bien A usted que nos visita por primera vez Le damos un aplauso de bienvenida Muy bienvenida Sea usted Bienvenidos Bienvenidos a esta Familia Amistad Asociación Civil Un grupo no lucrativo Donde nos reunimos Pues todos los domingos A las once en punto empieza la reunión Muy, muy puntual Porque respetamos el horario de la gente Nos gusta que nos respeten el horario a nosotros Así es que respetamos los horarios Muy en punto empezamos a las once Tenemos un tiempo de fiesta, de música Canciones que honran a Dios Que levantan, que reconocen a Dios Que reconocen las proezas y las grandezas que Dios ha hecho por nosotros Le cantamos pues a Dios Posteriormente nos volvemos a saludar a los que no habíamos visto Y ahora pasamos a un estudio De unos cuantos minutos Un estudio de la Biblia Desde chiquitos nos dijeron que la Biblia Es la palabra de Dios Y siempre nos recordaba Mamá, papá, la abuelita La nana Los tíos, las tías Que hay que comportarse como Dios Manda Que hay que hacer las cosas como Dios Manda Bueno, por eso estudiamos aquí en la familia amistad La Biblia Para saber pues Que es lo que Dios Manda De acuerdo Bien, si son tan amables hoy en acompañarme Vamos a estudiar En el libro de Neemías 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 Uno de los profetas mayores Está después de Reyes Primera y Segunda Crónicas Primera y Segunda Después sigue Esdras Y por ahí va a entrar Neemías En el Antiguo Testamento Neemías Un gran hombre De Dios Un instrumento muy útil Y como usted quiere ser muy útil Creo que esta historia Nos va a ayudar A todos Ya lo encontró Neemías Capítulo número 6 En mi Biblia Es la página 4 6 0 Dice así Neemías Capítulo número 6 San Balat Tobías Gesen El Árabe Y el resto De nuestros Enemigos Se enteraron De que yo había Reconstruido La muralla Y de que se habían Cerrado las brechas Aunque todavía No se habían puesto Las puertas En su sitio Entonces San Balat Y Gesen Me enviaron Este mensaje Tenemos que reunirnos Contigo En alguna De las poblaciones Del valle De o no En realidad Lo que planeaban Era hacerme daño Así que envié Unos mensajeros A decirles Estoy ocupado En una gran obra Y no puedo ir Si bajara yo A reunirme Con ustedes La obra Se vería Interrumpida Cuatro veces Me enviaron Este mensaje Y otras tantas Les respondí Lo mismo La quinta vez San Balat Me envió Por medio De uno De sus siervos El mismo mensaje En una carta Abierta Que a la letra Decía Corre el rumor Entre la gente Y Gesen Lo asegura De que tú Y los judíos Están construyendo La muralla Porque tienen Planes De rebelarse Según tal rumor Tú pretendes Ser su rey Y has nombrado Profetas Para que te proclamen Rey en Jerusalén Y se declare Tenemos rey En Judá Por eso ven Y hablemos De este asunto Antes de que Todo esto llegue A oídos Del rey Yo envié A decirle Nada de lo que Dices Es cierto Todo esto Es por invención Tuya En realidad Lo que pretendían Era asustarnos Pensaban desanimarnos Para que no termináramos La obra Y ahora Señor Fortalece mis manos Fui entonces A la casa De Semaías Hijo de De Laías Y nieto De Maitabel Que se había Encerrado en su casa Y él me dijo Reunámonos A puerta cerrada En la casa De Dios En el interior Del templo Porque vendrán A matarte Si Esta noche Te quitarán La vida Pero yo le respondí Yo no soy De los que huyen Los hombres Como yo No corren A esconderse En el templo Para salvar La vida No me esconderé Y es que me di cuenta De que Dios No lo había enviado Sino que se las daba De profeta Porque Sambalat Y Tobías Lo habían sobornado En efecto Le habían pagado Para intimidarme Y hacerme pecar Siguiendo Su consejo De este modo Podrían hablar mal De mí Y desprestigiarme Dios mío Recuerda las intrigas De Sambalat Y Tobías Recuerda también A la profetisa Noadías Y a los otros profetas Que quisieron Intimidarme Hasta allí Padre te damos Tantas gracias Por este domingo Más de estudio También gracias Por Mi fecha de cumpleaños Que ha llegado Gracias Precioso Padre Abre nuestro entendimiento Abre nuestros oídos Nuestros ojos Para poder entender Para poder ver La profundidad Que hay en tu palabra Y entonces Todos los que estamos Aquí reunidos Desde el más pequeño Hasta el mayor Todos podamos Transformar nuestra vida De acuerdo A tu palabra De acuerdo al ejemplo Que nos dan Estos grandes hombres Y poder así Y poder así seguir El título El título del mensaje De esta mañana Es Fortalece Mis manos La parte final Del versículo Número 9 Dice Y ahora Señor Fortalece Mis manos El título pues De este mensaje Es Fortalece mis manos Esta es la historia De Neemías Una historia Tremenda Recordarán Los que estudiamos Juntamente Hace un tiempo Atrás Cuando Neemías Era el copero Del rey Allá en Babilonia Llevaba preso Como esclavo Muchos años Fue ascendiendo Y ascendiendo Un trabajo Una lucha Como esclavo Una lucha Como ciudadano Extranjero Con los idiomas Con las comidas Pero Un hombre Que nunca se rajó Un hombre Que siempre Guardaba La mira Bien puesta Hacia adelante Y llegó a ser El gran copero Del rey Se enteró Neemías De que Jerusalén Había sido destruido Que las murallas Habían sido derribadas Y las puertas Quemadas Así es que Con dolor En su corazón Empezó a preparar Y ayunar Y a orar Y a orar Y a orar Que Dios Le diera La oportunidad De pedir Un permiso De vacaciones Y dejar de ser El copero Del rey Algo imposible Porque el rey Tenía miedo De que lo envenenaran Con una copa De vino Y el único Que tenía la confianza Del rey Era Neemías Pero Neemías Oraba Señor Ábreme las puertas Que el rey Me dé su favor Y me dé el permiso Y además Necesito escoltas Para viajar 800 kilómetros Necesito madera Necesito hierro Necesito hombres de guerra Alguien que nos proteja Ayúdame Señor Y la oración Y la oración De Neemías Era Dame El favor Del rey Esa oración La aprendimos ¿Se acuerdan? Así es que un día El rey le dice A Neemías Neemías ¿Qué tienes? ¿Por qué estás tan triste? Nunca antes Te había visto Yo triste Oh mi Señor Vive el rey Para siempre ¿Cómo no voy a estar triste? Si la casa De los sepulcros De mi padre De mis padres Han sido quemadas Si los murallas Han sido derribadas La ciudad De mis antepasados Jerusalén ¿Y qué necesitas? Le dice el rey Y ahí hace oración Señor Dame el favor Del rey Dice Necesito permiso Para ir a trabajar allá Necesito madera Necesito hierro Bronce Necesito escolta Que me proteja Porque los ladrones En estos caminos Son tremendos ¿Y cuánto va a durar Tu viaje? Tanto Tienes los permisos Llévate mi escolta Privada Llévate los carros Del palacio Llévate toda la madera Que quieras Y todo lo que cueste Yo lo voy a pagar Dice el rey Aprendimos la oración De Neemías Dame el favor Del rey Que bueno es Tener el favor De aquel De aquella persona Que con su firma Puede librarnos De montones De problemas Con su dedo Con su sabiduría Con un comentario Nos pueden aumentar El sueldo O dar un trabajo Que alegría Que Dios nos de El favor Del rey Usted y yo Necesitamos tener El favor De las autoridades De los patrones De la policía Del gobierno De nuestros jefes Así es que aprendimos Pues en aquella ocasión La oración Señor Dame el favor Del rey La está usando Está orando Así usted Yo he orado Por años Dame el favor Del rey Dame el favor De las autoridades Bien pues llegó Neemías A Jerusalén Un viaje Larguísimo Primero fue esclavo Después luchó Y luchó Y luchó Hasta que llegó A ser copero Ahora llega a Jerusalén Y está Jerusalén Destruida Las murallas Que protegen Jerusalén Destruidas Y las puertas Quemadas El pueblo Que iba con él Se desanima Y empiezan a llorar Y él Con la tristeza De ver En lo que habían Quedado Las murallas De noche Sale Y empieza A investigar Y a investigar Todo había sido Quemado Todo había sido Destruido Yo me imagino Neemías Diciéndose Adentro Valdrá la pena Seguir esto El pueblo Que lo acompañaba Empezó a decirle Mira No vamos a acabar Nunca No tenemos capacidad Levantar estas murallas Nos va a llevar Treinta años Neemías Dice Manos a la obra Y empezaron A trabajar Dividió Dividió a todos Los que llevaba En grupos Les dijo Tú vas a Reconstruir La muralla Aquí Tú aquí Tú aquí Tú aquí Tú aquí Hasta cerrar Todo Jerusalén Y empezaron A reconstruirla Apenas llevaban Un poquito Levantada La muralla De protección Para Jerusalén Y empezó La fiesta Si vamos a poder Si vamos a poder Mira se está Levantando La muralla Nuevamente La muralla De protección En ese momento Llegan los enemigos De Israel Zambalat Tobías El Oronita Y los árabes Y empiezan A insultar A nemias No van a poder Jamás van a lograrlo Se necesitan Treinta Cuarenta Cincuenta Cincuenta Años Para levantar La muralla Ustedes Están Viejos No tienen Armas No tienen Equipo No tienen Instrumentos No tienen Herramientas Jamás Y se empiezan A burlar Y el pueblo Que estaba Con Nemias Se desanima Es cierto Es cierto Es cierto Y en la noche Zambalat Y Tobías Van y derrumban Lo que iban Construyendo Y en la mañana Se levantan Los israelitas Y ya les habían Tumbado La muralla Y aquellos Burlándose No van a poder No van a poder Y como estaban Construyendo Con pico Y pala Les aventaban Flechas Y lanzas Por la noche Y herían A unos cuantos Así es que El equipo De trabajo De Nemias Se desanima Tanto Que empiezan A llorar Y a decir Esta obra Es imposible Nemias Dice Creo que es cierto No vamos A poder Zambalat Le grita Desde afuera Si un gato Se sube A la muralla La va a tumbar Porque esa muralla No sirve Para nada Ustedes No van a hacer Nada Y ataque Tras ataque Ataque Tras ataque Le llegaba A Nemias Y a su gente En una ocasión Le dijeron Ven Nemias Vamos a ir A platicar Allá A un pueblo Cercano Necesitamos Que vengas Para hablar Con nosotros Nemias Le dijo Tobias Tobias Por cierto Significa El dios De las tinieblas El dios De la oscuridad Tobias Le dice A Nemias Nemias Significa Por cierto Dios Es mi fortaleza Y le dice Tobias A Nemias Ven Reunámonos En tal pueblo Necesitamos Hablar Tú y yo Pero Nemias Le dice No Yo no puedo Desatender La obra De mi trabajo Si yo dejara De atender Esta obra La gente Se desanima Y esta obra Tan importante Quedaría inconclusa Yo no puedo Ir Hablar Contigo Y luego Dice Nemias Y yo sé Que lo que querían Era secuestrarme Y luego Matarme Y así Iban a acabar Con la cabeza La dirección De esta construcción Así es que No No voy Cuatro veces Cuatro veces Le enviaron El mismo mensaje Vamos a reunirnos Nemias Ahora en tal ciudad Tienes que venir Y si no Vamos a destruirlos En una ocasión Le dijeron Esta noche Los van a matar A ustedes Y Nemias Decía No Le dijo A los hombres Que estaban Con él Agarren Sus espadas Agarren Sus arcos Sus cuchillos Y abrochen Los bien En el cinturón Con una Agarran La pala Y el asadón Y con la otra La espada Porque la obra Que hemos Emprendido Tenemos que Concluirla Así es que Trabajaban Con la izquierda Y con la derecha Listos Para defenderse Hacían División De horarios Unos trabajaban De día Y otros Hacían guardia De noche Luego se cambiaban Los que habían Hecho guardia Trabajaban Y los que habían Trabajado Ahora hacían Guardia Para continuar En una ocasión Nemias Un tanto Desanimado Cansado Tenía Él Que trabajar Con su propia Vida No le ha pasado Que a veces Su propia vida Es pesada Uno dice Ya Ya me cansé Ya Tenía que Trabajar Con su propia Familia No le ha pasado Que a veces Su propia Familia Uno dice Para qué No le ha pasado Si Si le ha pasado No le ha pasado Que su propio Trabajo Usted Se esfuerza Y se esfuerza Y se esfuerza Y luego vienen Los desprecios Los abandonos La gente Que usted Amó Y se fue Y ni Las gracias Se convierten En sus enemigos Neemías Neemías Está en ese Momento De angustia Valdrá la pena Seguir adelante Con mi matrimonio Valdrá la pena Seguir adelante Con mi trabajo Me esfuerzo Y lucho Y en mi casa Ni el perro Me ladra Valdrá la pena Entonces Neemías Va con el profeta Que estaba allí Encerrado En su casa Y le dice Profeta Dime Que dice Dios Dime Que dice Dios Le sigo No le sigo Voy bien No me regreso Profeta Dime Algo De parte De Dios Y Neemías Va y busca Al profeta Y el profeta Le dice Esta noche Te van a matar Y Neemías Dice No 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 Ya entendí Te dieron Te dieron Una mordidota Verdad Profeta Todavía Te Pagó Para que me tiras Miedo a mi vida Para amedrentarme Para desanimarme Para angustiarme Verdad que si Y el otro le decía No Es Dios Que me dio la palabra Y no Había recibido Un fraude Entonces dice Neemías Yo no soy De los que se Esconden en el Templo Yo no soy De los que Huyen Y hace una Oración En el Versículo Número Nueve En realidad Lo que pretendían Era asustarnos Pensaban Desanimarnos Para que no Termináramos La obra Y ahora Señor Fortalece Mis manos Diga conmigo Y ahora Señor Fortalece Mis manos Sé Con todo Mi corazón Que usted Se identifica Con esta Historia Sé que usted Entiende Lo que estoy Diciendo Esos momentos Donde uno Dice ya En mi vida Personal He pasado Por ellos Ya Ya estuvo A veces Trabajar Tanto Y ni un Gatito Nos maúlla Neemías Hizo Hizo Una oración Señor Fortalece Mis manos Y el Milagro Fue Tremendo La Fortaleza Dios Se las Dio En una Forma Tan Sobre Humana Que en 52 Días Fue Concluida La Muralla Lo que Una Muralla Un Templo Se llevaba Treinta Cuarenta Cincuenta Años En 52 Días Lo Terminado Que milagro Dice si usted Continúa en su Casa Dice cuando Los pueblos Vecinos Vieron que Habíamos Terminado La muralla Se sorprendieron Tanto Se maravillaron Tanto Que todos Dijeron Esta Es obra De Dios Porque Era imposible Que en 52 Días Terminaran De levantar Las murallas Pero la Oración Es la Que me Llama La Atención Fortalece Mis Manos Señor Ese es El Título De la Enseñanza Cuando Usted Y yo Hemos Pasado Días Enteros Noches Enteras De Esfuerzo De Lucha De Soledad Cuando Nuestras Fuerzas Están Acabando Y se Están Agotando Y vamos Con Alguien Y el Profeta Nos está Engañando Y vamos Con el Otro Y no Hay Ayuda Y vamos Por aquí No hay Ayuda Y nos Sentimos Solos Neemías Hace Una Oración Señor Ahora Fortalece Mis Manos Y Dios Se las Fortaleció Si yo Hubiese Sido Neemías Yo Mi Oración Hubiera Sido Otra Señor Rómpel Los Hico A Tal Tobías Yo Soy Mexicano Yo No Soy Judío Rómpel El Hocico Y Túmbale Todos Los Dientes A Zambalat Déjalos Envergüenza Y todo Lo Que Han Planeado Contra Mí Que Se Estrellen Ellos Con Todas Sus Palabras Cuantos Hubieran Orado Así Somos Mexicanos Verdad Y Luego Hasta De la Mamá De Tobías Nos Acordamos También Hacemos Memoria De la Familia Somos Mexicanos Fortalece Mis manos Señor No le Dijo Señor Manda Ángeles Querubines Serafines Hasta Los Delfines De Miami Mándame Ángeles Para Que Ellos Construyan La Muralla Dale Fuerzas A Mis Manos Dame Fuerzas Señor Dame Fuerzas Para Seguir Señor Y Este Es Un Mensaje Muy Profundo Que Lleva Una Profundidad Más Grande De Lo Que Nos Podemos Imaginar Hombres Aquí Que Están A Punto De Caer En Homosexual A Punto De Caer En Algo Que Les Va A Dar Vergüenza Toda Su Vida A Ellos A Sus Padres A Su Familia A Todo Mundo Señalados De Por Vida Por Haber Caído En Homosexual Es El Momento De Decir Fortalece Mis Manos Señor Fortalece Señor Que No Caiga En Eso Señor Fortalece Me Alguien Que Está A Punto De Decir Señor Ya Ya no Quiero Este Matrimonio Ya Ya se Acabó Ya Estuvo Alguien Que Está De Punto De Decir Ya Este Hijo Esta Hija Ya Le Di Todo Lo Que Yo Podía Haber Dado Él Ha Decidido Ella Ha Decidido Irse De La Casa Hacer De Su Vida Lo Que Quiera Señor Fortalece Mis Manos Fortalece Me Ese Hombre Interior Que Yo Siga Firme Como Hombre Que Siga Firme Como Esposo Que Siga Firme Como Padre Que Siga Firme Fortalece Mis Manos Señor Fortalece Mis Manos Padre Y En 52 Días Una Hazaña Que Ni Los Ingenieros Ni Los Arquitectos Podían Explicarse Algún Joven Queriendo Dejar La Escuela Porque Es Difícil La Escuela Es Difícil Y A Veces Nos Ha Tocado Que La Materia Que Menos Entendemos Nos Toca Un Maestro Una Maestra Insoportable Es Difícil Pero Si Usted Joven Deja La Escuela Créame Créame Que Miles De Oportunidades Se Le Van A Ir Al Vecino Y No A Usted Por Haber Dejado La Escuela Porque Era Difícil Mejor En Ese Momento Señor No Te Pido Nada Malo Para Maestra Tampoco 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 Pido Que Fortalezcas Mi Cerebro Que Señor Ese Teflón Con el Que He Crecido Se Rompa Fortalece Mi Cerebro Fortalece Mi Cabeza Y Dame El Milagro De Los 52 Días Dame Ese Milagro Padre Sé Que Me Está Entendiendo Porque Muchos Están Viviendo Momentos Difíciles Y A veces No Hay No Hay Solución Por Ningún Lado Parece Que No Sucede Nada Quiero Darles Algunas Llaves Rápidamente Llave Número Uno Aunque Amamos A Dios Y Seamos Su Pueblo Dios No Nos Hace Las Cosas Fáciles Aunque Amamos Con Todas Nuestras Fuerzas A Dios Y Le Servimos Y Nos Humillamos Y Luchamos Por La Obra De Dios Que Crezca Él No Nos Va A Hacer Las Cosas Fáciles Pero Si Nos Va Fortalecer Si Nos Va Dar La Sabiduría Si Nos Va Dar La Tenacidad Y La Persistencia A A A A Caí Y He caído Y creo que Seguire cayendo En una mentira En una Trampa Señor Si Yo Te Amo Y Tú Me Amas Píntalo Todo De Color Rosita Y Se Ponen Las Cosas Terribles Señor Pues Estoy Orando Más Que Nunca Ayunando Señor Te Estoy Sirviendo Y Ahora Están Las Cosas Peores Que Pasa Ahora Que Estoy Diezmando Ahora Que Estoy Cantando Ahora Que Estoy Sirviendo Que Pasa Señor Neemías No Se Puso A Preguntarle A Dios Que Le Pasaba Que Por Que No Eres Un Dios Normal Señor Que Pasa Que Tienes En La Cabeza Dios Neemías Hizo Una Oración Profunda Dale Fuerzas A Mis Manos Era Lo Que Estaban Usando La Espada El Pico Y La Pala Dale Fuerzas A Mis Manos Que Es Lo Que Se Está Debilitando En Usted Su Carácter Ya Ya Estoy Rindiendo Ante Las Tentaciones Ya Me Estoy Rindiendo Ante La Flojera Ya Estoy Rompiendo Las Disciplinas Del Ejercicio Y De La Comida Señor Fortalece Otra Vez Mi Carácter Necesito Seguir Firme En El Ejercicio Porque Mi Vida Está De Por Medio Señor Fortalece Mi Carácter A veces Pudiéramos Orar Señor Pudieras Mandar Al Arcángel Gabriel A Que Me Empuje De La Cama Y No Va A Venir El Arcángel Gabriel Pudieras Señor Enviar A Moisés Y Elías Uno Para Que Me Mueva La Pierna Derecha Y El Otro Para Que Me Mueva La Pierna Izquierda Y Así Poder Hacer Ejercicio No Tampoco A veces Pensamos Que Por ser El Pueblo De Dios Todo Va A Ser Tan Fácil Pero No Hay Que Trabajarlo Hay Que Luchar Hay Que Esforzarse Su Matrimonio Es Bello Es Porque Le Ha Costado Usted Usted Tiene Un Matrimonio Unos Hijos Ejemplares Cuando La Gente Le Pregunta Oiga Que Linda Familia Como Le Hizo Dichoso Felicidades Usted Que Buena Familia Ha Costado Sangre Sudor Lágrimas Y Mucho Dinero Vaya Que Si Cuando Le Dicen De Su Negocio Hoy Yo Quiero Un Negocio Como El Suyo Que Suave Usted Tiene Carro Del Año Usted Tiene Un Negocio Aquí Que Padre Yo Quisiera Uno Quieres Uno Ponte A Trabajar Treinta Años Seguidos Día Y Noche Batalla Pelea Que Dios Fortalezca Tu cerebro Tus manos Y tus Piernas Fortalezca Tu carácter Y en treinta Años Lo podrás Ver Que no Dios Me va a mandar Al arcángel Gabriel Si pero Cobrarte Los impuestos Vestido De Hacienda Viene Todo cuesta Una vez Un joven Me dijo Señor Elizalde Como Tengo Yo Que Orar Para Tener Todo Lo Que Usted Tiene Bueno Primero Tienes que Trabajar Quien sabe Cuantos Años Y esta Es la Oración Que debes Hacer Fortalece Mis manos Fortalece Mis piernas Fortalece Mi cerebro Y mi carácter Fortalece Mi señor Fortalece Mi padre Cuando Vienen Las críticas Y los Juicios Y los Cismes Flechas Que tratan De enclavarse En el Corazón Para Amedrentarnos Para Espantarnos Desanimarnos Y no Seguir Con lo Que hemos Iniciado Señor Fortalece 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 Por favor Llave Número Uno Pues Aunque Amamos Y servimos A Dios Y somos Su Pueblo Las cosas No son Fáciles Si fueran Fáciles Decía Anthony Queen Cualquiera Las haría A veces Vienen Cristianos O líderes O pastores De diferentes Ciudades Y ven Las instalaciones De amistad Sus escuelas Sus edificios Ay que suave Me han dicho Señor Elizalde Presénteme A los gringos Y yo les digo ¿Cuáles gringos? Pues los que le dieron La lana Para comprar Y construir Ni un dólar Ha entrado De los Estados Unidos Ni uno Todo ha sido Pesitos Mexicanos De hombres Que trabajan Se esfuerzan Y luchan Y ahí están Las respuestas Me doy cuenta Que queremos A veces Vivir En la mentira De que como Somos hijos De Dios Va a ser fácil No lo va a ser Pero si tenemos La promesa Fortalece Mis manos Y usted va a ver El milagro ¿De acuerdo? Llave número dos Jamás invierta Su tiempo Su dinero Y su esfuerzo En chismes En críticas En juicios Que son como flechas Dolorosas Como lanzas Con veneno Que cuando entran Se clavan En el corazón Y ay Como duele La crítica Como duele Que se levanten Contra ti Contra mi Que hemos invertido Y que ahora Hablan tan cruel Contra nosotros Oh Como duele No le inviertas Tiempo No te defiendas El Señor Defiende A su pueblo Cuando alguien Se levanta Contra ti Contra el Todopoderoso Se han levantado Cuantas veces He pasado por ahí Cuantas veces He dejado entrar Crítica A mi corazón Chisme Cuantas veces El temor A no poder Es el tiempo De decir Señor Fortalece mis manos Fortalece mi corazón A veces A veces El cansancio Natural La fatiga Natural Señor Fortalece mis manos Fortaleceme Señor Fortaleceme He visto gente Que pasa la vida Peleando Chismes Aclarando Es que tengo que hablar Con esta persona Es que tenemos que aclarar Esta ¿Sabe cuándo Se ganan Esas batallas? Nunca Son tan dolorosas Pero cuando Las dejamos entrar Cuando no entran No sirven para nada Y no hacen ningún daño La palabra dice Que son como espadas Golpes de espada Son las palabras Y a veces son tan dolorosas Pero ¿Sabe qué? No invierta tiempo Invierta tiempo Diciéndole al Señor Fortalece mi cerebro Fortalece mi corazón Fortalece mi matrimonio Fortalece mi familia Padre Tengo todavía Muchas batallas Por delante Fortaleceme Señor Fortaleceme Mi vida de estudiante Fortaleceme Mi vida de padre Fortaleceme Mi vida de director Fortaleceme Mi vida Fortalecela Señor Necesito Tus fuerzas Y llave número tres Muchos son Los que aprendieron Los que aprendieron A fortalecerse En el Señor Pablo dijo Fortaleceos en el Señor Siempre Dios Es el que le da Fuerzas al débil Como las del búfalo Fuerzas al que no tiene Ningunas Y le da alas Como de águila Al que ha estado Como arrastrándose Porque de Dios Es la batalla Fortalezcanse en el Señor Siempre decía Pablo Llave número tres Muchos son los que han aprendido Hombres y mujeres A fortalecerse en Dios David en el Salmo 23 Dios Es mi pastor Nada me faltará En lugares De delicados Pastos Me hará Descansar Y estaba A punto de enfrentarse Con Goliat Su fortaleza Era Dios El Salmo 46 Verso 1 Dice Dios Es nuestro amparo Y nuestra Fortaleza Por tanto No temeremos Aunque la tierra Sea removida Y tiemble David sabía Fortalecer Salmo 28 Dios Es la fortaleza De su pueblo Hay que aprender A fortalecernos En Dios Se acuerdan De Sansón Jueces Capítulo 16 Sansón Un hombre Común Y corriente Un hombre Del pueblo De Israel Que recibió Una bendición De Dios Una fuerza Increíble Él podía arrancar Las puertas Que tenían que levantar Entre caballos Y hombres Él las arrancó Con sus manos En una ocasión Él con la quijada De un burro Mató mil Filisteos Fíjese La fuerza Que Dios Le daba A Sansón Yo le digo A Dios Señor Si Sansón Con la quijada De un burro Mató mil Filisteos Que no harás Con el burro Completo Si Dios Nos da la fuerza ¿Verdad? Nada más Que Sansón No debía Cortarse el pelo En una ocasión Un león Se le echó Encima Pero él Tenía la fuerza De Dios Y agarró El león Y le rompeó Las quijadas Lo mató Imagínese Hay personas Que no les puede Salir un perrito Pekinés Porque se infartan Un chihuahua Los asusta Sansón Agarró León Lo partió La fuerza De Dios Sobre Sansón Pero no debía Cortarse el pelo Y usted sabe La historia Completa En el capítulo Dieciséis Diecisiete Ahí está Se enamoró De Dalila Dalila Lo engañó Y le cortó El cabello Vinieron los filisteos Los enemigos De Israel Y lo apresaron Le sacaron Los ojos Y lo hicieron Peor que una mula En un rodillo A estar moliendo El maíz Y moliendo El vino Moliendo Moliendo Sin ver Solamente Empujando Porque era fuerte La fuerza De Dios Se había ido Ahora nada más Le quedaban Las propias Como una mula Trabajando Pero el último día De la vida De Sansón Cuenta la historia Que los filisteos Hicieron una gran Fiesta Nacional En honor A Dagón Dagón Era el dios De los filisteos Y juntaron A toda la gente Dentro del Templo De Dagón Estaba Dagón La imagen Aquí Y todo el pueblo Tomando vino Y festejando Al dios Dagón Y dice uno De los líderes Filisteos Traigamos al Ciego Sansón Para que Nos haga un show Aquí Para reírnos Para divertirnos Y van Y sacan Del calabozo A Sansón Encadenado Ciego Pero ya el cabello Le ha crecido Y ahí va El ciego Empiezan a burlarse Y lo patean Y lo empujan A ver Fortachón Tú que matabas Mil filisteos Tú que arrancabas Las puertas Tú que matabas A los leones ¿Dónde está tu fuerza? Y lo aventaban De un lado Y lo regresaban Y golpeaban Le escupían Le jalaban Las greñas No veía Y ponen A Sansón Al frente Para que todos Lo vieran Y Sansón Se da cuenta Que son las columnas Principales Del templo Y hace una oración Tan corta Señor Dame fuerzas Una Vez Más Una Fíjate la oración Igualita Que la de Neemías Señor Fortalece Mis brazos Pablo decía Fortalezcanse En el Señor David decía Dios es la fortaleza De su pueblo Y Sansón Está diciendo Fortaléceme Señor Una Vez Más Y déjame Vengarme De estos Filisteos Que me sacaron Los ojos Y pone sus Manitas En las Columnas Y Dios Y Dios Le contestó La oración La fuerza Regresó Tumbó Las columnas Y el Techo Cayó Mató Más Filisteos Con su Muerte Que en Toda su Vida Todo Debido A que Le pidió A Dios Fortaleza ¿Cuántos Necesitan Fortaleza? Yo También Señor Señor Te damos Tantas Gracias Diga Conmigo Yo Señor Necesito Fortaleza Sabes Perfectamente Mi Dios Todas Todas Las áreas En las Que soy Débil En las Que flaqueo En las Que no Puedo Más Tú Sabes Señor En que Estoy A punto De Derrumbarme Hoy No te Pido Mi Amado Dios Que Que me Quites El Problema Pero Con Todo Mi Corazón Te Ruego Que Fortalezcas Mis Manos En el Nombre De Jesús Amén Haga Esta Oración Todas Las Veces Que Se Acuerde Los Viejitos Necesitan Fortaleza Los Niños Y Los Jóvenes Todos Necesitamos Fortaleza Que Dios Me Los Bendiga A Todos Ch Há 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 Há